¿Qué es la policía? No, 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 son nombres de todos los testigos que van a declarar en Marita Verón, de lo cual ella lo tiene por ser una de las imputadas, tiene derecho a tenerlo y saber quién es el que va a declarar a favor o en contra de ella, nada más, pero son esos nombres de los cuales van a declarar en el juicio Marita Verón, no son nombres de personas que ella está haciendo explotar, de lo cual nunca lo hizo, o que tiene secuestrada. ¿Algo con respecto a lo que se le habría encontrado? ¿Ella niega que eso es de su poder? ¿Pero qué es lo que dice usted que le ha secuestrado? No entiendo. Que le ha secuestrado sustancias. No, 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 en la casa de ella no le secuestraron ninguna sustancia. Ahora bien, en lo que es la imputada Paola Ceballos, sí a ella, en la casa de ella, que es distinta al domicilio de Liliana Medina, porque son tres allanamientos que se hizo, no uno solo, en la de Paola Ceballos sí a donde se secuestraron un kilo doscientos de marihuana y un pad, pero eso es en la calle Portezuelo, que es distinto al domicilio de Medina. ¿Me entiendo? ¿Amiga o conocida de Liliana Medina? Sí, amiga o conocida, como usted le quiera llamar, pero no tiene ninguna vinculación con, supuestamente, con la droga incautada. Ahora, en el caso este, digamos, de que esto sea verdad lo que usted está comentando, ¿cuál tendría que ser la situación? Inmediatamente la libertad, inmediatamente la libertad y, como se dice, dictarle un sobresedimiento por no tener ninguna participación o vinculación al hecho que se está investigando. ¿Me entiendes? Incluso Liliana me informa de que ella estaba almorzada y cenando en un restaurante, lo cual tiene testigos todos donde la llaman y cuando va llegando al allanamiento para ver qué pasó ahí a donde la detienen. Bueno, pero no les escucharon únicamente ningún tipo de estupefaciente, nada, solo esa hoja a donde estaba, decimos, en una heladera, donde tiene nombres, pero esos son los nombres de los testigos de Marita Verón. Es decir, cualquiera lo puede tener, más ella que es inimputada. Gracias por ver el video.